Sembrar sobre una roca no da nada Y aunque pase el tiempo no cosechas Y eso le pasó a mi gran cariño Que quiso germinar sobre una piedra Yo puse a tus pies mi vida entera De eso sé que estabas muy segura En cambio mi cariño para ti Fue alguna de tus muchas aventuras Pero de nada sirve sembrar en el desierto Allá donde no llueve nada puede crecer Buscando que me quieras estoy perdiendo el tiempo Por eso he decidido no volverte a querer Sembrar sobre una roca no da nada Yo quise penetrar con mi ternura Jamás imaginé que me fallaras Después de darme noches de dulzura Pero de nada sirve sembrar en el desierto Allá donde no llueve nada puede crecer Buscando que me quieras estoy perdiendo el tiempo Por eso he decidido no volverte a querer Música Música Gracias por ver el video